Desarrollar una agenda de trabajo, que es lo que venimos a hacer ahora Antelo, para poder primero inaugurar un sillón odontológico en el Centro de Salud, pero también con el propósito de construir seis viviendas por el programa provincial Primero Tu Casa, y también con la provisión de colocación de columnas y luces LED para la comuna. Había una larga demanda que, bueno, la estamos llevando adelante, que era para evitar la accidentología en ruta, que era la parte que había que repavimentar y bachar, que eso, bueno, se está ejecutando. Y también ahora conversaremos con el presidente de la comuna también otras necesidades que tiene la comuna para poder generar un trabajo articulado entre la provincia y la comuna, que es algo que venimos haciendo en todo el territorio de la provincia, entendiendo que los actos de gobierno no solo tienen que hacerse en las ciudades cabeceras de departamentos, sino también en los municipios que integran departamentos y en las comunas, y las juntas de gobierno, por supuesto, también. Y esto es una acción que tenemos que llevar adelante entre todos. La verdad que este es un lugar realmente muy lindo, con un potencial turístico realmente enorme, y estamos buenos para trabajar y contentos de estar acá en la localidad Antelo.